Música Detente, el corazón de Jesús está conmigo Entre las diversas representaciones del sagrado corazón de Jesús Una se destaca por la milagrosa circunstancia en que se volvió célebre a los ojos del mundo católico Se trata del detente, un pedazo de paño donde se pinta o se borda la figura del corazón divino Revelado a Santa María, a Santa Margarita María de Alacoqui Teniendo como molde la frase, detente, el corazón de Jesús está conmigo El origen de este objeto piadoso se remonta a un caso de protección sobrenatural En que se vio favorecido un joven romano que se alistara como soldado Pontificio para defender al papado de la guerra de unificación italiana del siglo XIX Que antes de partir al combate, su madre le colgó al cuello el detente El joven combatiente, armado con este singular escudo Se lanzó con denuedo, con ese gran valor En reñidas y sangrientas batallas Durante uno de sus enfrentamientos Cuando las balas adversarias hacían gran estrago en las filas pontificias Una de ellas alcanzó el pecho del heroico joven Milagrosamente, la bala quedó clavada en el bordado del corazón de Jesús Que colgaba de su cuello Al tomar conocimiento de ese hecho El Papa Pío IX Concedió una bendición especial A todos los escapularios elaborados Según el modelo hecho Por aquella cariñosa madre cristiana Por eso, siempre tenemos que llevar a ese detente Para que sea él El que esté junto a nosotros Y nosotros poder abrir Las puertas de nuestro corazón Y decirle Detente El corazón de Jesús Está conmigo Ante cualquier adversidad Sagrado corazón Aquí estamos nuevamente Fieles en estos nueve días A ti En este mes de junio Consagrado a ese corazón Hermoso A ese corazón lleno de amor Y de insondable misericordia Para todos nosotros Por eso Continuamos Hoy En este día Hoy En el Sexto día En el sexto día De la novena Diciéndole A ese sagrado corazón De Jesús Que seguimos confiando En él Iniciamos entonces Con la señal de la cruz Diciendo Ave María Purísima Sin pecado original Concebido Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Libranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Petición al sagrado corazón De Jesús Jesús mío Señor de mi alma Tú prometiste Que tu divino corazón Sería el océano De misericordia Para los necesitados Que confían en ti Creo firmemente Que puedes concederme Lo que te pido Aunque sea preciso Un milagro A donde debería acudir Si no A la puerta De tu corazón Benditos Los que en ti Esperan Oh Jesús Yo te confío A tu corazón La siguiente intención Una vez más Sagrado corazón De Jesús Te pido Por la salud mundial Te pido Que consueles Que alientes Y que le des Ánimo A tantos corazones Deprimidos Angustiados Y llenos De temor Por esta pandemia Por tantas Dificultades Míralo Y haz Lo que Tu corazón Te dicte Que tu corazón Actúe Como corresponda Oh Jesús Yo cuento Contigo Confío En ti Me entrego Y me consagro A ti Me siento Segura En ti Sagrado corazón De Jesús En ti Confío Oh Jesús Mío Que dijiste En verdad Les digo Pidan Y recibirán Busquen Y encontrarán Llamen Y se les abrirá He aquí Que yo llamo Yo busco Yo pido La gracia De poder Siempre abrir Mi corazón A ti Señor Que tú siempre estés En mis pensamientos En mi corazón En mi alma En todo mi ser Que tú seas El centro De mi vida Señor Que tú seas Ese centro Y que siempre Me acoja A tu divina Voluntad Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos De todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como eran en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oh Jesús mío Que dijiste En verdad les digo Todo lo que le pidan A mi Padre En mi nombre Se lo concederá He aquí Que a tu Padre En tu nombre Yo pido Yo pido la gracia Señor De poder estar Siempre Señor Con un corazón limpio Para estar en tu gracia Para poder Señor Recibir la comunión Con un corazón limpio Siempre abriendo Las puertas De nuestros corazones Para que tú Entres Señor Sales Salves Y nos liberes De toda enfermedad Espiritual Y corporal Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los Que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos De todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Oh Jesús mío Que dijiste En verdad Les digo El cielo Y la tierra Pasarán Pero mis palabras No pasarán He aquí Que apoyado En la infalibilidad De tus santas palabras Yo pido la gracia De que todo Señor Te amemos De que creamos en ti Y de que esperemos en ti Como tú Señor Lo prometiste Con todas las promesas Que tú hiciste Señor Tú nos prometiste Que estarías Hasta el final De los tiempos Que tú eres Y serás siempre Nuestro gran pastor Te pedimos Señor Que siempre estés Con nosotros Que si ves Que nos desviamos Señor Que seas tú Amado Jesús El que siempre Nos guíes Guíes Nuestra dirección Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los Que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos De todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Sagrado corazón De Jesús En ti confío Y espero Oh sagrado corazón De Jesús A quien es imposible No tener compasión De los infelices Ten piedad De nosotros Pobres pecadores Y concédenos La gracia Que te pedimos Por intercesión Del corazón afligido E inmaculado De María Tuya Y nuestra tierna Madre San José Padre adoptivo Del sagrado corazón De Jesús Ruega por nosotros Amén Recordemos que ayer Estuvimos En el Haciendo El día Cuatro y cinco Por tanto Hoy Nos corresponde El día seis En fecha Ocho de junio Y decimos Oh misericordioso Corazón De Jesús Tú que prometiste A Santa Margarita María Los pecadores Encontrarán En mi corazón La fuente Y el océano Infinito De la misericordia Sumérgenos En el océano De tu gracia Derrama Tu gracia Sobre Nosotros Letanías Al sagrado Corazón De Jesús Señor Ten piedad Cristo Ten piedad Señor Ten piedad Cristo Óyenos Cristo Escúchanos Dios Padre Celestial Ten piedad De nosotros Dios Hijo Redentor Del mundo Ten piedad De nosotros Dios Espíritu Santo Ten misericordia De nosotros Santísima Trinidad Un solo Dios Ten misericordia De nosotros Corazón De Jesús Hijo Del eterno Padre Ten piedad De nosotros Corazón De Jesús Formado Por el Espíritu Santo En el seno De la Virgen María Ten piedad De nosotros Corazón De Jesús Unido Substancialmente Al verbo De Dios Ten piedad De nosotros Corazón De Jesús De majestad Infinita Ten piedad De nosotros Corazón De Jesús Templo Santo De Dios Ten piedad De nosotros Corazón De Jesús Tabernáculo Del Altísimo Ten piedad De nosotros Corazón De Jesús Casa De Dios Y Puerta Del Cielo Ten piedad De nosotros Corazón De Jesús Hoguera Ardiente De caridad Ten piedad De nosotros Corazón De Jesús Asilo De justicia Y de amor Ten piedad De nosotros Corazón De Jesús Lleno De bondad Y de amor Ten piedad De nosotros Corazón De Jesús Abismo De todas Las virtudes Ten piedad De nosotros Corazón De Jesús Digno De toda Alabanza Ten piedad De nosotros Corazón De Jesús Rey Y centro De todos Los corazones Ten piedad De nosotros Corazón De Jesús En quien Están Todos los Tesoros De la sabiduría Y del conocimiento Ten piedad De nosotros Corazón De Jesús En quien Habita Toda la plenitud De la divinidad Ten piedad De nosotros Corazón De Jesús En quien El Padre Halló Sus complacencias Ten piedad De nosotros Corazón De Jesús Deseo De los eternos Collados Ten piedad De nosotros Corazón De Jesús Paciente Y de mucha Misericordia Ten piedad De nosotros Corazón De Jesús Rico Para todos Los que te invocan Ten piedad De nosotros Corazón De Jesús Fuente De vida Y de santidad Ten piedad De nosotros Corazón De Jesús Propiciación Por nuestros Pecados Ten piedad De nosotros Corazón De Jesús Abrumado Con insultos Ten piedad De nosotros Corazón De Jesús Magullado Por nuestras Ofensas Ten piedad De nosotros Corazón De Jesús Hecho Obediente Hasta la muerte Ten piedad De nosotros Corazón De Jesús Traspasado Por una lanza Ten piedad De nosotros Corazón De Jesús Fuente De toda Consolación Ten piedad De nosotros Corazón De Jesús Vida Y resurrección Nuestra Ten piedad De nosotros Corazón De Jesús Paz Y reconciliación Nuestra Ten piedad De nosotros Corazón De Jesús Víctima De los Pecadores Ten piedad De nosotros Corazón De Jesús Salvación De los Que en ti Esperan Ten piedad De nosotros Corazón De Jesús esperanza de los que en ti mueren ten piedad de nosotros corazón de Jesús delicia de todos los santos ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas los pecados del mundo perdónanos Señor cordero de Dios que quitas los pecados del mundo escúchanos Señor cordero de Dios que quitas los pecados del mundo ten piedad de nosotros Señor Jesús un manso y humilde de corazón haz mi corazón semejante al tuyo Dios todopoderoso y eterno mira al corazón de tu santísimo hijo y alabanzas y satisfacciones que te tributa en nombre de los pecadores y de los que buscan tu misericordia concédenos el perdón en nombre del mismo Jesucristo tu hijo que vive y reina contigo por los siglos de los siglos amén ofrecimiento al sagrado corazón de Jesús o sagrado corazón de Jesús fuente de toda bendición te adoro te amo y con verdadera aflicción por mis pecados te ofrezco mi pobre corazón hazme humilde paciente puro y enteramente obediente a tu voluntad concédeme buen Jesús que viva en ti para ti protégeme en medio del peligro consuélame en mis aflicciones dame salud del cuerpo ayuda en mis necesidades temporales tu bendición en todo lo que haga y la gracia de una muerte santa amén consagración al sagrado corazón de Jesús o amigable corazón de mi salvador te adoro o compasivo corazón te ofrezco mi corazón y me conmueve profundamente todo lo que tú has hecho y sufrido por mí si te doy mi corazón atalo eternamente a ti inflámalo con tu amor inspíralo con tus sentimientos que mi corazón conozca tu voluntad y practique tu virtud o sagrado corazón de Jesús lleno de infinito amor despesado por mi ingratitud traspasado por mis pecados pero aún lleno de amor hacia mí acepta la consagración que te realizo de todo lo que soy y lo que tengo toma todas las facultades de mi alma y de mi cuerpo acércame cada día más a tu sagrado corazón y allí cuando pueda recibir la lección enséñame tus benditas costumbres amén dios santo alabamos tu nombre o corazón de maría el más amable y compasivo de los corazones después del de Jesús trono de las misericordias divinas en favor de los miserables pecadores yo reconociéndome sumamente necesitada acudo a vos a quien el señor ha puesto todo el tesoro de sus bondades con plenísima seguridad de ser vos socorrido vos soy mi refugio mi amparo mi esperanza por eso os digo y os diré en todos mis apuros y peligros o dulce corazón de maría ser la salvación del alma mía amén en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén sagrado corazón de jesús en vos confío te entregamos nuestro corazón para que tú nos bendigas a todos en esta noche en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén feliz y bendecida noche para todos estuvimos bajo la bendición del dios de israel con la protección del espíritu santo y la dirección de la administradora virgen maría de jerusalén los dejo con la santa eucaristía culmen de toda oración